Nuestra casa está constituida por que fue una herencia que recibió mi señora y la otra parte nosotros se las compramos a nuestro cuñado. Entonces nos quedamos con la casa porque pensábamos que tenía un valor en primer lugar familiar y un valor patrimonial. A futuro, pensaron a futuro. A futuro porque la casa era construida con todo su exterior por alerza. Lo que tiene este espacio es que tiene cosas del siglo antepasado. Este es un recuerdo familiar de la familia de Eliani de cuando llegaron de Alemania. Creemos nosotros que tenemos unos 130, 140 años. Buena presentación para los visitantes. Es que el abuelo, el viejo abuelo mío fue capitán de la Marina Mercante. Entonces él viajó por el mundo entero y traía de Alemania, no sé de qué parte de Europa. Él traía cosas e iba abasteciendo su casa de cosas. Permiso. Entonces hay visitas y se cierra la puerta y se recibe aquí. Hoy en día uno entra a la casa y al comedor, con suerte. Claro. Porque la cocina es el espacio del sur. Claro. La cocina es el espacio del sur. El cura que hizo el hermano Gorgoni a esos años, que fue el que hizo este plano, decía siempre que la cocina en el sur tenía que estar al lado norte de la casa porque la dueña de casa no se lo vas a meter en la cocina y necesita la luz del sol del invierno. Bien sabio. El interior de nuestra casa es antiguo y moderno. Por ejemplo, esta mesa fue hecha personalmente por artesanos, todo de madera. Nosotros quisimos mantenerla tanto como estaba. Es doble y se estira. Sí, está en la mesa de club. Ah, ya. Entonces la extendemos así siempre. Todo es madera. Es decir, queremos mantener lo que ellos alguna vez lo hicieron con esfuerzo. Eso también es un juego de té que tiene más de 100 años. Es activo. Hay algo que nunca cambia. La posición de donde se sentaban las personas o el papá, por ejemplo. Sí, siempre. Por ejemplo, ¿dónde se sentaba el papá? Como la mesa estaba siempre puesta, sí. Allá. Acá. Y hasta el día de hoy nosotros, cuando hay algún evento, aquí nos sentamos. Ah, ya. Siempre hay cabeza de mesa. En este lado, no allá. Allá estamos como todos determinados. Aquí, cuando ya llega, cada uno sabe dónde se tiene que sentar. Estas cosas antiguas que son, pero bien antiguas. Para guardar los discos. Que se guardaban los discos. Ah, claro. Tienes razón. Casi todo es música clásica de su época. Y también hay algunos discos. Que yo fui regalándoles cuando poroleamos. Hace 50 años atrás. Le iba entregando todos los meses. En la fecha de aniversario por lo que yo. En la fecha de aniversario. A uno. Sí, me regalaba un disco, sí. Y esta foto acá, privilegiada. Esa es la doña de casa. Esa foto fue la foto que, cuando yo conocí a Diana, le pedí una foto y nunca me la entregaba. Entonces, cuando estaba de cumpleaños, me regaló esta foto. Ah, mire. No, fue para el cumpleaños. Fue cuando te trasladaron a Chiloé. Ah, para que la llevara. Para que la llevara. Claro. Este era el comedor. El comedor oficial. El comedor oficial. ¿Y dónde entran ya los que son de la familia? Acá, vos. Aquí había un comedor de diario adelante. Ah, ya. Entonces, aquí estaba el comedor de diario. Y aquí era el comedor de todos los días. Ah, ya. Este era el del trajín diario. Claro, el dormitorio del chajín. Digo, el comedor del chajín. Este mueble también es antiquísimo. Era de mis abuelos. Es un mueble, pero... De sus abuelos. De mis abuelos, ¿no? Podríamos estar hablando de 1900. 1900 y tanto, sí. Pues ellos son del año 1900 y tanto, sí. Este es menos viejo. Este fue el mueble que era de mis padres. Ah, ya. También. Es otro estilo. Son como distintas cosas. Este era con ese comedor de adentro. Con la mesa y qué sé yo. Ahí están los papás de Iriani arriba. Arriba, mis papás y los papás. Ah, acá está mi papá. Ahí están los dos suegos. Este es mi puesto de mirar las teleseries. Bueno, aquí hay una mesa también antigua. Sí, ma. Esta mesa... Esta mesa es muy antigua. ¿Ustedes se fijan? Ah, está. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Habrá un hijo que querrá venir para acá, ¿no? No, los nietos, me dice. Ah, los nietos. Estos días ya tenemos un nieto grande. Claro, tiene 22 años ya. Se va a continuar en la familia. Dice él, pero en la cuenta así como de... Ay, pero en una de esas se va a continuar con una nueva generación acá. El hijo mayor también está ahí. El papá del niño, digamos, también él siempre decía que... Esa es la idea un poco del patrimonio, que cuando quedan las familias se cuidan. Y eso es lo importante. No. 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 No.